Bien, siguiendo con otro ejemplo de cálculo de ocupación de un local, nos encontramos ahora en una oficina de administración pública, es decir, va a haber presencia de público, que se encuentra en la planta octava. Por normativa ahora ya sería complicado que eso existiera, pero se puede dar el caso. Entonces, observad que tiene una superficie útil de 80 metros cuadrados en total, de zonas de despacho y 80 metros cuadrados en zonas de estancia de público. Muy bien, entonces siempre vamos a comparar los dos criterios, el más, el que menos nos conviene aplicar es este que veis aquí, siempre el de RBT, sale muy desfavorable porque si dividimos los 160 metros cuadrados que mide en superficie la oficina, entre 0,8 metros cuadrados por persona, el grado de ocupación serían 200 personas. Como supera las 50, pasaría a ser local de público en ocurrencia. Entonces, esto ya lo hemos dicho antes, implica que tenemos que hacer proyecto. Sin embargo, si aplicamos el código técnico de la edificación, pues vemos que hay 80 metros cuadrados. Vamos a buscar uso administrativo, vestíbulo de uso público, vamos a buscarlo en la tabla que tenemos aquí, resumen del código técnico de la edificación. Entonces, nos vamos a uso administrativo, aquí lo tenéis, vestíbulos generales y zonas de uso público, tendríamos que aplicarle 2 metros cuadrados para cada persona. Muy bien, pues vamos a irnos al ejemplo. Y aquí ya lo hemos hecho la operación y sale 80 metros cuadrados. Entre 2 metros cuadrados para cada persona nos salen 40 personas. Muy bien. Y además tenemos 80 metros cuadrados, que siendo de uso administrativo es zona de oficinas. Aquí en lugar de 2, se divide entre 10. Vamos a buscarlo por curiosidad, para que veáis de dónde ha salido ese 10. Volvemos otra vez a esta tabla, que vais a utilizar muy a menudo. El uso es administrativo y hay una zona de oficinas, que como veis, precisa para el cálculo de 10 metros cuadrados por persona. Volvemos otra vez al ejemplo. Y aquí lo veis, los 80 metros cuadrados de uso administrativo y zona de oficinas, los hemos dividido entre 10. Y nos salen 8 personas. Sumamos las 40 personas de la zona de vestíbulos y uso público a las 8 personas de la zona de oficinas y nos salen 48 personas. Y bueno, diréis, bueno, pues como con la ocupación prevista no es superior a 50 personas, no se consideraría el local de plurianocurrencia. Bien. Pero, 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 aquí resulta que la oficina está en la octava planta y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tiene la consideración B de 2, ¿vale? Porque un octavo no tiene fácil evacuación. Tendría una dificultad en la evacuación ante un incendio. Bien, pues cuando ese local es de tipo B de 2, siempre van a ser considerados como local de plurianocurrencia. Bien, luego entonces, esta oficina en un octavo piso con presencia de público sería considerada local de plurianocurrencia. Muy bien, pues hemos visto otro ejemplo y vamos a ver otro en siguientes videotutoriales. Hasta la vista.